¿Cuántos tiros tú le tiras a la policía? Yo no voy a tirar a ellos, ellos son coches, como cincuenta ticos, yo tiré perdido de treinta Yo no quiero que me pongan la mano a ellos ¿Cuándo te lo tiraste? Yo no, yo estaba con el policía ahí parado, ellos frenaron a ellos ¿Cómo fue? 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 ¿Cuándo tenía los tuyos? Edwin, el otro, Tocho, el otro, Juan Cuco ¿Qué ellos tenían en la mano? Ellos tenían, no, porque ellos son las partes, esos son los que nos mandan y son ellos, mira Habían dos que tenían cuchillos, nosotros se quedan en un lado con la pistola Tienen, Tocho, Juan Cuco, Edwin, Brian, Motón y Ronaldo ¿Tambá a ver el matrimonio a buscarlo? No, tranquilo, a ti te ha andado aquí No, jefe No, jefe No, jefe